Con el doctor Takkini hemos generado un vínculo ya desde hace varios años que nos permite estar permanentemente en contacto y vinculado porque él no para de generar ideas, esa es la verdad. Él no deja de impulsarnos a cosas nuevas, a que nos animemos a ser disruptivos. La verdad que es una energía muy positiva la que el doctor Takkini le trae a la facultad y le trae a la universidad en realidad. En este caso, él viene acompañando a una delegación de un colegio secundario de Buenos Aires, un colegio donde hay un importante lugar para la virtualidad y viene en una delegación para que los chicos puedan conocer industrias y empresas de la región de Río Cuarto, que como él dice siempre, están alimentadas por graduados de nuestra universidad o por estudiantes de nuestra universidad. Así que para nosotros siempre es un placer. Ahora, bueno, se ha organizado una charla que habla de capital humano y producción, en este vínculo de cada vez más entender la importancia del recurso natural, pero si ese recurso natural no tiene el recurso humano que corresponde, ese recurso natural no genera riqueza. La riqueza en definitiva está en el capital humano y, bueno, nuestra universidad tiene en eso una gran responsabilidad. De acá no siempre vale la pena revalorizar la presencia del doctor Takkini. A veces la perdemos de vista porque, bueno, viene asidumente a nuestra casa, gracias a Dios, ¿no? Pero, bueno, siempre es importante saber quién es su recorrido en el ámbito educativo. Es cierto, es verdad lo que decís, absoluta verdad, absoluta verdad. Este hombre, cuando todavía no tenía 40 años, fue el que imaginó el sistema de universidades nacionales públicas que hoy tiene nuestro país. La imaginó en un escritorio, siendo el decano en ese momento en la Universidad de Buenos Aires, él es médico. Imaginó un país distinto desde el punto de vista de la educación pública, del acceso a la educación. Nuestra universidad, él le llamaba la Universidad Pampeana, porque estaba pensada como parte de la matriz productiva del sector agropecuario. Después estaba la Universidad del Mar, en Mar del Plata, en Jujuy. Cada universidad que se creó bajo su plan, que fueron 14, 15, entre el año 71 y el año 75, en esos poquitos años. Argentina tenía, a fines de los años 60, años 70, ocho universidades nacionales. Diez años después, tenía más de 20, gracias a ese plan. Y es lo que decís, uno en ese trato tan frecuente, por ahí pierde la dimensión. Él sigue siendo miembro de la Academia Nacional de Educación y sigue generando, es realmente increíble, cómo sigue generando ideas, cómo uno se sienta con él, y a los cinco minutos ya tiene trabajo, porque él tiró una idea, tiró un proyecto, bueno, que realmente movilizan, ¿no? Así que para nosotros es realmente, es muy gratificante su visita y le hace mucho bien a la universidad.